¿Qué es el por qué decidir sobre el modelo energético, sobre la soberanía energética que queremos en Oscar de Ría? Tanto a nivel personal como colectivo es imprescindible porque la energía es un bien básico que nos afecta de tantas maneras que el hecho de no poder decidir cómo gestionarla y cómo tenemos acceso va a hacer que no tengamos capacidad para decir en otros muchos sentidos. No solamente encender y apagar la luz, es cómo nos movemos, cómo nos socializamos, cómo vamos de un lado para otro, dentro de las ciudades, nuestro modelo de vida, influyen en tantas cosas que es necesario que tanto de manera individual como de manera colectiva tengamos ese derecho. Por una parte, para decidir qué modelo queremos y cómo gestionar los recursos que tenemos. Gestionar los recursos que tenemos y también decidir sobre lo que no queremos para nuestro país, tanto lo que sí como para lo que no, que es igual de importante. Y para todo eso es básico comenzar por explicar que la energía es un bien básico, que hay mucha gente que todavía no lo tiene como tal. Quedarte sin luz en casa puede ser tan importante o tan grave como no poder comer, no tener acceso a la energía, mata hoy en día. Entonces hay que hacer una labor de concienciación y educación para que podamos decidir sobre el modelo energético que queremos, sobre unas bases sólidas. ¡Gracias!